Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 6 de agosto, celebramos la transfiguración del Señor. Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en la cima del monte Tabor, se apareció vestido de gloria hablando con Moisés y Elías ante sus tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La fiesta de la transfiguración del Señor se venía celebrando desde muy antiguo en las iglesias de Oriente y Occidente, pero el Papa Calisto III, en el año 1457, le extendió a toda la cristiandad. El misterio que celebramos no solo fue un signo y anticipo de la glorificación de Cristo, sino también de la nuestra. Con la transfiguración, Jesucristo se revela como Hijo de Dios. Es uno de los grandes misterios de su vida. Por la elección de los discípulos, es obvio que no lo hizo para que creyeran en Él. Quería que ellos presenciasen la gloria de Dios antes de morir para poder tener un indicio de lo que es el paraíso y así proclamar el Evangelio, incluyendo este maravilloso hecho. Es un detalle muy importante el hecho de que se aparecieran Moisés y Elías. Es una demostración de que hay una vida después de la muerte y que la religión que Cristo está predicando no es una fe de muertos, sino de vivos. Es también la prueba de que Jesús no viene a romper con la ley y los profetas, sino a perfeccionar lo que ellos ya habían perfilado. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, Tú que por medio del misterio de la transfiguración manifestaste su poder en la cima del monte, haz que seamos partícipes de tus enseñanzas y anunciemos las maravillas que en tu nombre contemplamos cada día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.